Y la idea de esta exposición es que es poder comprender el movimiento estudiantil que desemboca en 2011 como algo que se fraguó desde más o menos fines de los 80, principios de los 90, no porque haya tenido un fin teleológicamente determinado y que todo iba a desembocar desde un principio y todos lo sabíamos y es cosa de mirar la fuente, sino porque las dinámicas que se dieron en el movimiento estudiantil, muy particulares respecto del total de lo social, van a poder hacer inteligibles lo que sucede en el 2011 más allá de la generación de turno. Eso, por eso me quería quedar con el tema de lo que mencionaba el Rodrigo sobre la importancia de los 90 en lo que hoy día se tiene y que se cree que estas cosas aparecieron de perogrullo o porque esta generación fue tan inteligente que se dio cuenta de las verdades que nadie más se ha dado cuenta en 150 años de izquierda en el mundo. Así que eso, combatir un poquito ese ego generacional que hay, que es el caso de Crispi era ya lo burdo de eso. Lo segundo e importante que me interesa destacar en esta exposición antes de partir, discutir un poco esta idea de lo nuevo, de cuando se habla siempre de lo nuevo. Lo voy a mencionar más adelante, pero cada vez que yo menciono la palabra nuevo no me refiero a algo completamente nuevo, algo que antes no estaba y ahora está y nadie sabe por qué, sino vamos a ir explicando lo nuevo o la novedad o las construcciones distintas a lo anterior como un proceso de diálogo de lo viejo con un presente que cambie y produce una nueva síntesis. Vamos a ir viéndolo más a lo largo de la exposición. El movimiento estudiantil como tal estuvo mucho tiempo puesto en duda su existencia. Antes del 2011, cuando uno militaba en organizaciones que trabajaban en el movimiento estudiantil, te decían, pero este ya no es el movimiento estudiantil de antes. Siempre te lo comparaban con el que había ante el 73, de la reforma, el de los 80, la resistencia contra la dictadura y todos esos episodios mega épicos y heroicos. Y que como nosotros nos veían protestando por un par de lucas más por el crédito, decía, esto ya no es movimiento estudiantil. Es cierto que si uno compara los años 90 o toda la primera década de los 2000 con los años 80, con los años 60 del movimiento estudiantil, las diferencias son abismantes en cantidad de números movilizados, en alcance de la movilización. Pero esa opinión en sí misma nunca es una sentencia absoluta sobre un pasado que ella fue, sino que es una sentencia que busca mantener ese presente por distintas razones. Brunner dice en el 85 el movimiento estudiantil ha muerto. Decreta su muerte y dice que no va a haber más movimiento estudiantil del tipo aquel que cuestionaba el sistema en su conjunto, sino aquel que solo peleaba por demandas corporativas, más plata, un mejor cambio en la malla, echar abajo un decano. Pero que más allá de eso nunca iba a poner en cuestión el modelo en su conjunto. Hoy día nosotros sabemos que Brunner se equivocó, pero en los años 90 no se sabía, a fines de los 80 tampoco. Cuando ese bloque concertacionista que realiza el paro de la Universidad de Chile en 1987 lleva a cabo su movilización pensando en esa lectura de Brunner, pensando en que nunca va a haber un movimiento estudiantil, lo que están haciendo no es que están contratando una realidad, sino que están tratando de imponer su realidad a otras realidades con las que están en disputa. Porque un movimiento estudiantil que si bien tiene una hegemonía en los años 80 de la democracia cristiana, hay una izquierda que dice no, nosotros queremos que el movimiento estudiantil siga cuestionando el modelo en su conjunto. Es la disputa política la que hace que una de las tesis se imponga, no la realidad cayendo pesada desde el cielo. La realidad siempre, o sea, sí, después de los modernismos es obvio que es una discusión y una construcción, pero hay que entenderlo también en la política. La realidad del futuro es algo que se disputa ahora, no que va a llegar sola, no son solo las pesadas estructuras cayendo. Empecemos. Desde 1986 más o menos, después de la derrota del... yo esto lo explicaba en el taller anterior, ¿qué hice? La derrota de la izquierda armada o de la izquierda insurreccional hace que esta izquierda que es sin tesis política, y a su vez la tesis de las políticas de la concertación encuentran un campo abierto desde donde desplegarse sin mayores resistencias. Las tesis de la concertación para el mundo estudiantil o para el movimiento social organizado en lucha incluían el hecho que había que desmovilizarse. Eso también es algo que cae, que todos lo decimos y lo repetimos constantemente. Hay desmovilización, sí, la concepta desmovilizó al movimiento contra la dictadura, pero ¿cómo lo hizo? Y ahí uno... no hay tanta claridad. Sabemos que en un momento está movilizado, el siguiente no. El Rodrigo decía que muchos decían que era porque asociar que el consumismo suplantó la práctica política, que es parte de lo que dice Mulian. Eso es como... o sea, sí, es así, pero eso tampoco te describe el proceso en el que se hizo. Yo no tengo la respuesta del cómo se hizo para el Estado Social, voy a tratar de presentar cómo se hizo en el caso estudiantil. La concertación necesitaba mostrar y necesitaba atraer las masas estudiantiles hacia la política electoral del ciclo... las tres elecciones, la del 88, la del 89 y la del 90, la del 88... o sea, perdón, la del 88 y las dos del 89. El 88 el plebiscito, el 89 un plebiscito por reformas constitucionales y la elección de Elwin y el Parlamento. Necesitaba arrastrar a las masas en tantos votantes, pero no en tantos sectores sociales organizados. Esto se hizo presentando la lucha, y uno puede leer ese libro Conversaciones con la Fecha, donde habla Carolina Todá y otros dirigentes del periodo, donde se presenta la lucha como una lucha pospolítica. Entonces se defiende mucho que aquí no estuvieron los partidos, sino que la gente sola era la que salía, que es algo que hoy día uno escucha repetir a gente muy de izquierda eso mismo, y que es la gente sola la que salió a votar por el no, la gente sola la que salió a votar por Elwin, abandonando a los pesados, la pesada militancia de la izquierda y la idea de transformarlo todo porque eso ya era el pasado, era algo añejo. Y la concentración misma dice, nosotros sacamos a los partidos de eso y dejamos que la gente fluyera en esta especie de fiesta de la democracia. Plantear la lucha como una lucha pospolítica, la lucha electoral. Y la democracia misma que se presenta, que se va a abrir después de 1990, es una democracia pospolítica. Es una democracia que nunca más se va a plantear, o que ellos quieren que nunca más se plantee conflictos de fondo, sino que resuelva temas sumamente dentro de un cercado listado de opciones que podía definir la democracia. Podía definir al presidente, pero no podía definir ninguna política, como decía el Carlos más temprano, respecto al Banco Central, por ejemplo. Parte de eso también es cuando colocan en la Constitución, que es algo que en España causó gran revuelo y en Chile no pasó nada, que se coloque en la Constitución el gasto estatal. Cuánto es el superávit que debe tener el Estado, cuánto es el máximo de endeudamiento. Eso es que básicamente colocan en la sacralidad de la Constitución un tema que debería ser parte de la soberanía, pero te lo sacan de él. La democracia como una situación pospolítica. En el movimiento estudiantil eso significó colocar a los estudiantes en brigadas electorales, en el movimiento por las elecciones libres, que lo levanta Lagos, el año 87, colocar a los estudiantes a juntar, a inscribir a las personas en los registros electorales. Mucha gente tenía miedo de inscribirse porque creía que se inscribía, aparecía en listas de opositores y había miedo. Entonces los estudiantes participaron básicamente en el esfuerzo electoral de la concentración. Y por lo tanto se terminó definiendo, tras el paro de la Universidad de Chile en el 87, que termina con la caída del rector Federici, un rector que lo hace salir Pinochet, lo pide la renuncia. Termina como una movilización en la cual el problema es el dictador, no la dictadura. Y eso es un giro muy importante en los últimos tres, cuatro años de la década de los años 80, cuando el plebiscito pasa a ser de un no a la dictadura, a ser el no a Pinochet. Lo cual lo que te coloca es que el problema político en Chile era que el jefe del gobierno era alguien que nadie lo había elegido y por lo tanto era un problema de la formalidad del proceso mediante el cual se conformaban las instituciones de la dominación y no el carácter social de esa dominación. Por lo tanto las movilizaciones del 87, lo que van a establecer en el movimiento estudiantil es subir el ánimo de los sectores que buscaban una salida moderada, que no implicaba romper, que no implicaba la ruptura, donde las instituciones siguen funcionando. No hubo reforma en la Universidad de Chile en el 87, solo hubo un cambio rector, que uno lo puede ver como un gran ensayo de lo que va a haber en el 88. No hay reforma en Chile, solo hay un cambio de presidente, o sea de 88 al 90. Mientras los grupos de la izquierda revolucionaria perdieron peso entre los estudiantes tras los fracasos del 86 y la pérdida de ímpetu de la movilización social. Por lo tanto podemos decir que la electoralización de la oposición es la forma histórica que toma en el campo, específicamente el campo estudiantil, yo no puedo hablar de los otros campos, no lo manejo tanto, fue la forma histórica del proceso de desmovilización social. Sacar a los partidos de las bases, también la concentración se retira de las bases, porque no hay que vincularla a ninguna acción política, es como se sacó a lo político de lo social en el campo estudiantil. En el caso del movimiento secundario, el hecho más patente es que no había tenido mayores encuentros, había estado en un proceso paulatino de desmovilización desde antes incluso que el movimiento estudiantil universitario, y en el cuarto congreso de la FEC del año 89, que fue un congreso que se convoca solamente desde los partidos y ya no en el medio de un conflicto entablado con la autoridad. El único acuerdo que se toma en ese congreso fue aplastar la plataforma reivindicativa de los secundarios, que incluía la reestatización de la educación y todo lo que hoy día es también la plataforma de los secundarios en gran medida, y se reemplaza por un apoyo a Elwin, el único acuerdo que hay en el 89 del cuarto congreso de la FEC, que sería el último, hay que apoyar a Elwin, sin plataforma reivindicativa, sin nada, sin programa, algo parecido a lo que hay ahora. Por lo tanto la izquierda comienza a batirse en una desordenada retirada, guerra fratricida, cómo se aniquila la izquierda armada entre el 90 y el 93, es muy expresivo de eso, los militantes de la izquierda armada no tenían plata, no tenían el apoyo de afuera, no tenían infraestructura, estaban en la clandestinidad y se le acerca alguien de la oficina y le dice te ofrezco un salario por sapear a tus compañeros. La oficina después del primer y segundo nivel de poder estaba conformada por puros ex militantes de la izquierda armada que por necesidad de salario y por una falta ética pasan a ser sapos de la oficina, Humberto López Candia y todo ese grupito, es eso, la izquierda armada antes que caer por la misma represión cae por su propia descomposición interna. El fin del siglo XX corto, digamos, en términos de Hussbaum, de esta forma, con esta despolitización, con el fin de las grandes tesis sobre la revolución social y como una forma, como un final que además fue muy particular en el caso chileno, determinó mucho cómo iba a ser la forma que iba a ser política del movimiento estudiantil en las dos décadas siguientes. Desde 1990 a 1994, ya con las democracias, el gobierno de Elwin desata, instala un programa hacia los profesores, hay mejoras de salario, la educación, sobre todo la educación en colegios, pasa a ser un tema que no es, que ya no está tan en crisis, pero si el problema universitario, por los volúmenes de dinero que costaba mantener la universidad y por el grado de abandono que había sufrido en los 17 años de dictadura, lleva a que la universidad hacia el año 92, 93, 94, hay que tener unos procesos de crisis abiertas. La crisis de las universidades, primero, va a tener como principal escenario en estos años lo que va a ser el pedagógico. Yo creo que es el emblema del momento de crisis de ese periodo, cuando el rector intenta vender el campus de Maculco en Grecia para que ahí se construyan edificios y va a irse todo el pedagógico a la zona donde está el departamento de física y al lado de educación física, al lado del nacional. Los estudiantes impiden que se venda el pedagógico y el pedagógico entra en un proceso de reestructuración en el que pasa de tener mil y tantos funcionarios a tener 150, y eso incluye académicos, se externaliza el personal de aseo, el rector se pone muy alegre porque dice que al externalizar el personal de aseo le cuesta 40% menos la fuerza de trabajo de aseo y lo cuenta con un orgullo ante el Mercurio, que es una muy buena gestión. La Universidad de Antofagasta entra también en una crisis profunda, tienen que despedir como 200 de académicos. La Universidad Austral tiene problemas para sostener los casinos, las residencias estudiantiles. La Universidad de Santiago entra en un proceso similar de reestructuración al del pedagógico y en general hay muchos casos que uno puede ir viendo, y estos casos son como los más notorios, de que en los tres primeros años de los gobiernos civiles las universidades están en una situación abierta de quiebra y que lo único que tienen que hacer, lo único que pueden hacer ante un Estado que no le interesa meter más plata es reducir costo donde es más fácil reducir costo, es la fuerza de trabajo. Por otra parte, el sistema de préstamos y becas para estudiantes que se había inaugurado en los años 80 también empieza a entrar en crisis. Hay muchos más estudiantes y hay menos plata para prestarle plata a los estudiantes para que estudien y a su vez los estudiantes no devuelven esa plata, lo cual va a ser un tema sempiterno hasta el día de hoy. Efectivamente los estudiantes no pagan la deuda universitaria por múltiples razones, pero entre eso el aumento de las carreras, la poca plata desde el Estado, los préstamos desde el Estado siempre fueron un pozo sin fondo al cual echarle plata. Por último, el tercer aspecto de la crisis de estos años tiene que ver con las federaciones. Este es el lado más, digamos, triste y rasca de la crisis de las universidades de esos años. El año 93 la Universidad de Santiago de Chile se cae porque la presidenta Magdalena Aliv, creo que era su nombre, que era del sector político de Manfred Max Neff en esa época, se roba 400 mil pesos la federación para dirigirlo a la campaña de Manfred Max Neff, la pilla, el secretario que era de la ADC, se arma una crisis en la FEUSACH y la FEUSACH cae. La FECH tiene un problema similar con las dirigencias de la Juventud Socialista en ese periodo, cae. La Federación de Estudiantes de Concepción, lo mismo, también cae. En general, casi todas las universidades que estaban dirigidas en ese momento por estamentos de la concertación o sectores de, digamos, de la vieja forma de hacer política que se había practicado durante la dictadura o antes de... va a llevar a que el movimiento estudiantil institucionalmente colapse entre los años 93 y 94. Pero además de eso, ocurre que el año 92 son las primeras movilizaciones estudiantiles generales, digamos, no solo contra el decano, no porque están cerrando la universidad, no porque me cierran el laboratorio, sino contra el Estado. Estas movilizaciones no tienen nada de épico, y también me voy a colgar de lo que se discutía delante con el Rodrigo del tema de las protestas de Hidroicén. Estas movilizaciones son absolutamente corporativas, eran al pie de la letra lo que decía Brunner, movilizaciones corporativas que no cuestionan el sistema de su conjunto. Pero en la historia las cosas nunca se quedan quietas. El hecho de que hubiese una movilización por el tema de beca y crédito, a dos años de haber asumido la democracia, y donde el discurso para las organizaciones sociales era que no había que hacerle olitas al gobierno de Elwin porque si no iban a volver los militares, genera inmediatamente una novedad respecto a lo que había sido antes un bloque absolutamente cerrado de organizaciones sociales y oposición. Por lo tanto, los estudiantes del 92 se movilizan contra dos fuerzas. Por un lado, contra el gobierno que envía escasos recursos para solventar la demanda de crédito y beca, y contra los mismos dirigentes intermedios y de federaciones, que bajan las movilizaciones, porque eran militantes de la concertación y había que bajar movilizaciones que le estaban haciendo olitas al gobierno. Y esto es importante, chiquillo, con una dinámica política que en esos tiempos todavía funcionaba sin participación real de las bases en la forma de organización del movimiento estudiantil en su conjunto, donde las mesas políticas, es decir, los espacios de confluencia de los distintos sectores políticos que tenían representación del movimiento estudiantil, instalaban la decisión antes que el mismo espacio social concreto decidiera con la soberanía que le habían asignado las bases. Por lo tanto, los estudiantes pelean a dos bandas. Con la crisis del 93 de las federaciones, esto va a generar una debacle de la hegemonía concertacionista, principalmente de la democracia cristiana y de la juventud socialista, en las federaciones de las cuales no se van a recuperar hasta ahora. La debacle del 93, la gran crisis de la concertación en el movimiento estudiantil, fue un momento irreversible para la concertación. Volvieron a estar una y otra vez en organizaciones, pero nunca pudieron construir un esfuerzo político sostenido de largo plazo con una política propia, distinta a la de la izquierda. Y aquí, en este punto, es donde se comienza a fraguar lo que hoy día uno puede decir la hegemonía de la izquierda en los últimos 20 años del movimiento estudiantil, que es una novedad, porque antes de eso la hegemonía en el movimiento estudiantil, como yo les dije la otra vez, era de la democracia cristiana, desde los años 50 hasta principios de los años 90. Por lo tanto, este primer periodo del movimiento estudiantil en democracia va a generar una nueva sincronía, digamos. Por un lado, la crisis del sistema público de educación superior y la actitud de contención de las dirigencias estudiantiles de la concertación, esa crisis ofrece una oportunidad histórica a la izquierda. La izquierda, hasta este momento, estaba en la B, la izquierda armada perseguida, traicionada, la mayoría de sus cuadros con depresión, el Partido Comunista quebrándose. Yo les contaba, el Partido Comunista tenía, el año 90 en la Universidad de Chile 500 y tantos militantes y en un mes pasó a tener 15. Eso es un desastre, quien lo mire. Bueno, esa gente se fue al PPD, así que tampoco importaba mucho, pero es un partido que entra en una crisis horrible. El MIR estaba reventado de sucesivas rupturas desde el año 87 en adelante y el resto de la izquierda era básicamente un problema, digamos, un problema de seguridad pública, un problema policial, de tribunales para el Estado, no un problema político. Y el refugio de la izquierda fueron los campos universitarios y algunas poblaciones emblemáticas. Para este caso nos vamos a referir sobre el tema de los campos universitarios. Y en los campos universitarios no toda la universidad, sino facultades de ciencias sociales, de humanidades, de pedagogía, que eran las facultades más reventadas, digamos, por la crisis universitaria y por lo tanto donde la crítica al capitalismo todavía hacía algún sentido, la vieja crítica al capitalismo. Por lo tanto la coyuntura 92-94 abre la puerta para que crezca en medio de ese desencanto juvenil hacia los partidos del gobierno, nadie quería acercarse a la derecha, la derecha todavía era Pinochet, la tortura de los desaparecidos, y hacia la política en general. Y la crisis de la institución universitaria permitía graficar con facilidad los efectos de las políticas neoliberales de la dictadura y que la concertación continuaba. A esto me refería yo con una crítica a lo nuevo. El desencanto de los jóvenes con los partidos no es nuevo. Y el desencanto del movimiento estudiantil con los partidos políticos y la concertación es menos nuevo aún. Esto parte del 92. O sea, al tiro, tres años después de que todos esos mismos estudiantes, no sé si los mismos personas, pero que ese sector estudiantil había soportado en su espalda el esfuerzo electoral del plebiscito, de la épica, él sí, él no, y todo eso. Por lo tanto el movimiento estudiantil de la transición fue desarrollando una crítica fresca al modelo económico y social de Chile. Una crítica que no solo se basaba en estudiar mucho para comprender las reformas neoliberales, ni que se basaba en comprender a los nuevos sectores trabajadores, ni el nuevo tipo asalariado, sino que se basaba en la cotidianidad de ser estudiante en una universidad en crisis, bajo la promesa de la movilidad social, pero donde la realidad es un espacio que se cae todo a pedazos a cada rato, principalmente en la universidad pública. Y esa crítica fresca al modelo económico nace a partir de la experiencia de crisis, resistencia y lucha que se dio en aquellos años. En 1994, esta situación empieza a virar un poco, principalmente por lo que había sucedido en el año 92, la caída, no electoral, ni por desánimo, sino la caída por corrupción, por una imagen destruida de la concertación, como les decía, habría este espacio para la izquierda. Y en el año 94, el sector más organizado entre el movimiento estudiantil, la juventud es comunista, y las que van a ser protagónicas en esta reconstrucción institucional del movimiento estudiantil, comienzan un proceso de reconstrucción, como les decía, institucional, específicamente institucional, reconstruir centros de estudiantes, reconstruir federaciones, el caso más emblemático, el caso de la Chile, y Rodrigo Rocco, que reconstruye en la fecha, hacia el 95 o 96. Esto no es solo un proceso donde la reconstrucción se hace en frío, donde hay que reconstruir la federación para tener federación, sino que se reconstruye, como les decía, en una situación donde todos los años había que demandar más crédito, todos los años había que demandar más becas, la situación es insuficiente, la crisis de las universidades del año 93, 94, se va a seguir repitiendo, se va a seguir manteniendo, la Chile va a seguir en crisis, la mayoría de las universidades del Estado en el país se van a llover, van a estar reventadas con laboratorios anticuados, en fin. El año 94, la Universidad de Chile, o sea, la Juventud Comunista, empuja la iniciativa de, además de reconstruir la federación y la organización, de reconstruir una organización nacional de estudiantes. Esta fue la Unión Nacional de Estudiantes, que se fundó en el año 94, básicamente por los plenos de presidentes de la Universidad de Chile, por los plenos de federación de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, controlados en ese momento por un amplio sector de izquierda donde era hegemónica la juventud comunista, y que se van a echar al hombro las movilizaciones del 94 al 96. Las movilizaciones en este periodo van a tener un carácter súper ambiguo, porque todavía el Estado necesita mostrar cierto cariño democrático, todavía necesita, depende de la promesa de la democracia del 88. Por lo tanto, hay como encuentros que hoy día serían imposibles entre el, no sé, viene el jefe de educación superior y el ministro y va a una asamblea de estudiantes y ahí se encuentran varios dirigentes estudiantiles, y a la semana siguiente hay movilizaciones con disturbios en la calle y se vuelven a encontrar con el ministro en un espacio público. Todavía existe ese espacio en vivo, pero se empiezan a perfilar una nueva generación de estudiantes que desde la organización y la movilización más o menos autónoma, en creciente masificación desde el 92, en creciente antagonismo hacia los partidos de la concertación, creciente me refiero que no es absoluto todavía, experiencia en la necesidad de contar con instituciones de mayor calado en las luchas que enfrentan. Ya no sirve solo el centro de estudiantes, ya no sirve solo el colectivo, es necesaria una federación de estudiantes, es necesaria una organización nacional de esas federaciones, y además que sean democráticas. En estas condiciones, el primer ciclo en esta periodificación, que la que yo les mandé, o que se les mandaron, yo se las mandé a los chiquillos, que va del 87 al 97, está determinado por tres elementos que podemos resumir. La crisis de organizaciones estudiantiles a partir de la desmovilización y la despolitización, o desmovilización por despolitización, por la crisis de las instituciones universitarias mismas, debido a la falta de financiamiento y el abandono administrativo en los que se encontraban, y tú determinamos un renacer relativamente autónomo del movimiento estudiantil, como lucha corporativa todavía, gremial, que todavía nadie ponía no al lucro en ninguna parte, y tenía que ver todavía con una demanda por la meritocracia, o sea que el Estado subsidie el esfuerzo meritocrático de cada uno. Ese era básicamente el sustrato ideológico de la demanda. Pero que va evolucionando por las mismas condiciones políticas en que se despliega, por la represión, porque la concentración se vuelve traitoria a las bases, porque se va evidenciando que el sistema de subsidios no funciona, a una crítica profunda al neoliberalismo, como extremación del capitalismo, tampoco de una crítica anticapitalista todavía. Pero también, como les decía antes, la clase política de la transición. Este renacer tiene como actor político protagónico a la amplia diversidad izquierda, principalmente a las juventudes comunistas, que son las que cargan el peso de la reconstrucción institucional del movimiento estudiantil. También a los grupos autonomistas que se articulan en torno a la zurda. Es el caso de lo que va a pasar en Concepción, donde la Federación de Estudiantes Conce se reconstruye a partir de colectivos estudiantiles. Y en esto quería hacer un pequeño acápice. En los años 90, en el movimiento estudiantil surgió una organización intermedia entre los políticos y los sociales, que son los colectivos. El colectivo no era una organización que no era ni una organización política nacional grande y todo eso, ni era un centro de estudiantes, pero muchas veces cumplía las funciones de ambos. Era un espacio de referencia social, a veces con más legitimidad que la dirigencia política, o sea, la dirigencia social, pero era un espacio que tomaba posición política, se asumía como de izquierda, de determinada corriente, y que en su interior van a convivir militantes de distintas organizaciones. El caso de la Chile de los estudiantes por la reforma, donde va a coexistir un sector de la zurda con grupos que vienen de otras orgánicas de la izquierda armada en degradación. El mismo caso de la juventud comunista, que para poder reconstruirse hacia la Universidad de Chile construyen los colectivos de estudiantes de izquierda, que eran estudiantes de izquierda, que sabían que los dirigía la Jota, pero que terminan quebrándose entre estudiantes de izquierda y entre la Jota, lo que un historiador, Víctor Muñoz Tamayo, le ha llamado la esquizofrenia militante en el movimiento estudiantil. El caso de los estudiantes de movimiento que reconstruye la Federación de Estudiantes de Concepción el año 96, y que en un momento en que la FEC está copada por la consultación, es el movimiento estudiantil en la Universidad de Concepción. El caso de Murga, en la Universidad Católica, que ante el control absoluto que tiene el movimiento criminal de la FEUC, Murga es el movimiento estudiantil de la Universidad Católica. Entonces, el colectivo, podemos decir que no es el principal, pero sí es una forma distinta en que el movimiento estudiantil vivió su propia transición de la vieja forma de la mesa política, el partido que usa como correa transmisora a la dirigencia estudiantil, a un espacio donde el movimiento estudiantil es protagónico y dentro de él conviven organizaciones políticas que tratan de disputar su dirección, como sucede hoy día. Bueno, esa situación tiene un punto de llegada del año 97, que hay otro subciclo que es del 97 al 2000. Las movilizaciones del 97, la luz de lo que les he contado, son más un punto de llegada que un estallido de lo que había sido el ciclo, digamos, desde el 92, 93, hasta el 97. Las movilizaciones del 97 empezaron como todas, por demanda, por mayores becas y créditos, pero que el movimiento estudiantil lo expresa políticamente, primero con un no a la loce, y específicamente en base al artículo que impide la participación estudiantil y que los estudiantes se lo sabían de memoria, yo entrevisté a algunos dirigentes del periodo y todos te repiten eso, nosotros peleábamos por mayor participación estudiantil, el tema de las becas y los créditos era para agitar, pero nuestra demanda era participación estudiantil, co-gobierno, definir las mallas, que podamos votar por el rector, en fin. ¿Qué es lo que pasa? La J, bajo la vieja política, que aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, bajo la lógica política de que hay que obtener una ganada concreta pronto en la movilización, negocia estatutos para la USACH, para la FEU, o sea, sí, para la USACH y para la Chile, estatutos nuevos, y baja las movilizaciones, eso va a reventar a la J por dentro, de hecho, ahí está el SIGMA que termina en 2003, se origina en el 97, entre las juventudes comunistas y los estudiantes izquierdas, porque la juventud es comunista nacional, les dicen a los estudiantes que son unos niñitos cuicos que negociaron algo para la Chile y dejaron votado al movimiento estudiantil nacional. Es la misma crítica que en parte van a tener las dirigencias estudiantiles autonomistas y de sectores de la izquierda no PC, que aquí la FECH y la J negoció para sus universidades y dejó tirado al resto del movimiento estudiantil. Por lo tanto, esa crítica es injusta hacérsela a toda la J en su conjunto, yo diría más bien que fue el tipo de J que había en la FECH en ese momento, o en Santiago, en la dirigencia estudiantil de Santiago. Eso va a implicar una crisis al interior del movimiento estudiantil, una pérdida de hegemonía que había tenido la juventud comunista que en el año 98 se expresa en que ganan 20 de las 25 federaciones representadas en el Confeche en ese momento y que para el Congreso estudiantil del año 98 de 300, tengo por ahí anotada la cifra, pero 300 y tanto delegados de la juventud comunista con carné, tenían ciento y tanto, o sea, un tercio de ellos eran militantes cuadro y llegaban más o menos a acceder a unos 170, 180 de un Congreso de 350. Por la misma razón, bueno, en ese momento la J quiere instalar una presidencia del Confech, un viejo sueño de la J en el Confech, una presidencia del Confech y es la concertación la que baja eso porque dice, o sea, aquí nos van a reventar y baja en el Congreso en el 98. Pero lo importante es que de esta salida es que se establece una salida que no tiene nada que ver, que es muy formal y que le importa mucho a las comunidades políticas de las universidades pero que le importaban poco a las grandes masas que se me habían movilizado el año 97 porque el año 97 además es la primera movilización de masas contra la concertación y no es sola. En el 97 ocurre la movilización de los estudiantes, la movilización de los mineros de Lota por el cierre de la mina, la movilización de la toma de Peñalolén. Entre el 97, el 98 y el 99 se quiebra la idea del orden social de la concertación. se movilizan, aparecen las primeras protestas del nuevo movimiento mapuche contra la represa que púca Ralco. Por lo tanto, hay una crisis aquí que se instala desde varios sectores, la crisis económica con la crisis asiática, una crisis de legitimidad en las únicas bases sociales más o menos organizadas con capacidad de movilización de masa que va a ser el movimiento estudiantil, una crisis de la breve hegemonía del PC al interior de ese movimiento estudiantil y por lo tanto el proceso del 97 al año 2000 va a ser un proceso de reflexión interna del movimiento estudiantil donde va a caer en nuevas crisis, donde la USACH va a volver a desaparecer, o sea, la FEUSACH, perdón, donde la FE que en Concepción también va a volver a caer en manos de la derecha y la ADC, pero que no van a representar un retorno al ciclo del 94 o previo, sino que van a representar un pequeño reflujo en el movimiento estudiantil o breve, como les decía la Concepción ganaba por un año la federación y la volvía a perder en manos de la izquierda porque no tenía una política para lo estudiantil más allá de la idea de contener o aún más básico, más allá de dirigentes que militaban en una determinada universidad y que ganaban la federación como forma de hacer carrera política dentro de sus partidos lo que significa hacer carrera política dentro del funcionariado estatal de los gobiernos de la Concepción. Estas crisis van a ser capitalizadas principalmente por la izquierda no PC, eso incluye todo donde el sector de la sur del autonomista era el sector más grande, pero donde también empiezan a aparecer sectores nuevos que van a ser los sectores más libertarios. Este periodo va a abrir una situación en que ya el movimiento estudiantil no va a ser solo de izquierda porque sus dirigencias se van de izquierda, que fue todo un tema me acuerdo en la prensa, me acuerdo. Cuando en el año 98 en la prensa se discutía mucho que el PC había vuelto a ganar todas las federaciones sociales y estaban muertos de miedo porque el año siguiente habían elecciones presidenciales de que cómo le iba a ir a Gladys Marín. Gladys Marín sacó el 5% y eso no significó nada porque básicamente el movimiento estudiantil junto con votar por el PC mantenía esta crítica que se había originado ya varios años antes a partir de las experiencias de lucha en desconfiar absolutamente de los partidos políticos principalmente de los de la concertación. Por lo tanto el subciclo del 97 al 2000 resumido lo podemos está marcado por el fin del ciclo de reconstrucción de las organizaciones estudiantiles o sea efectivamente ahora nuevamente había movimiento estudiantil y ahora se le podía desmentir a Brunner de que no se había muerto el movimiento estudiantil a pesar de que estuvo con un pie en el cajón en el año 93-94. Un segundo elemento se agudizó la crítica al modelo económico sobre todo con la crisis asiática que es como la primera pérdida de inocencia respecto al modelo neoliberal o economía social de mercado como le llamaban y por último comienzan a crecer en legitimidad nuevas prácticas o no nuevas prácticas pero prácticas distintas que ponían cota al poder de los dirigentes estudiantiles y esto es una transformación interna del mismo movimiento estudiantil y aumentaban la capacidad de veto de las bases por lo tanto la importancia de juntar mucha gente en un espacio resolutivo la importancia de esta forma adquieren mucho más importancia las asambleas coordinadoras de grupos movilizados consejos de delegados de base la revocabilidad de los dirigentes y que empiezan a convivir no las desplacen inmediatamente con las mesas políticas que ya estaban casi extintas pero con cosas que si se mantenían como el dirigente que se reelegía una y otra vez el presidencialismo vertical de las federaciones por lo tanto empieza a surgir un momento en que conviven las viejas prácticas del movimiento estudiantil con prácticas que tenían que ver no con una genialidad de la nueva izquierda sino con la forma concreta en que se convivía el movimiento estudiantil con la desconfianza de los partidos o sea de verdad chiquillo la democracia de alta intensidad que vivió el movimiento estudiantil encuentra su principal razón a mi parecer en la desconfianza hacia los políticamente organizados por lo tanto se le da más poder a las bases para impedir que el partido pase máquina por lo tanto empieza a aparecer una nueva faceta de la organización social donde la desconfianza hacia los militantes y su orgánica impuso mayores controles a los dirigentes de los mismos estudiantes por lo tanto como les decía antes lo nuevo es la síntesis de lo viejo ante un presente que ya no es el mismo que le dio origen a eso que era viejo por lo tanto y no es que uno arrastre a lo otro sino que estar en un diálogo que en un momento emanó una síntesis que podemos decir que ya es lo propio de un presente por último el tercer subciclo en este periodo del 2001 al 2011 el mismo Brunner que había pronosticado la muerte en un momento estudiantil después en otro paper posterior va a hablar de la universidad de Massa el sistema educacional a partir del aumento de la matrícula del sector secundario en los 90 que el gran logro de Lagos de haber expandido la matrícula y de haber que hubiese casi matrícula total para todos los en edad de estudiar en la enseñanza media más un movimiento o sea más una universidad que era capaz de llegar a cualquiera que lo desear y que tuviera capacidad de endeudarse van a hacer que a una universidad de Massa le corresponda por tanto un movimiento estudiantil de Massa la masificación del componente estudiantil de la sociedad y a su vez las transformaciones de las que yo le hablaba que ocurran en el seno del movimiento generan nuevas formas de lucha y organización que se van a expresar con claridad en las protestas del 2006 y el 2011 pero que llevan harto tiempo más ya replicándose en el interior del movimiento estudiantil el 2001 el viejo topo secundario nadie esperaba que el movimiento secundario hiciera algo y el 2001 lo hace y con esto quisiera expresar el tema de lo nuevo y lo viejo la ACES la gran conductora del mochilazo que se le llamó en el movimiento del 2001 que la prensa decía que eran las protestas más grandes secundarias desde la dictadura y que sale a protestar por algo muy prosaico como una reforma al criterio según el cual se otorgaban los pases escolares en la época de los raspapases y todo eso y la gran estafa que se hace con los pases escolares el último presidente de la FECES la vieja federación de estudiantes secundarios de la cual fue presidente Camilo Escalona a Alamán y toda esa gente estuvo ahí dirigiendo y que en los 90 era una cosa a la que el Partido Comunista le insuflaba le ponía un respirador artificial para mantenerla como que tenemos la dirigencia de los secundarios pero que en términos reales no existía el último presidente de la FECES va a ser uno de los primeros voceros de la ACES Julio Reyes ese paso no es casual las nuevas organizaciones no surgen de la nada surgen comúnmente de las viejas organizaciones y de las reflexiones que se dan en su muerte los mismos dirigentes de la FECES que eran comunistas deciden matar la FECES se salen del PC en su mayoría y forman la ACES la ACES dirige el movimiento estudiantil y el Julio lo describe así en una entrevista del año 2001 dice no es la ACES una coordinadora de presidentes de centro alumno sino una de estudiantes organizados la autonomía es un principio rector así como la horizontalidad que debe entenderse como acción directa de masa lo contrario es delegar esa acción en un dirigente la ACES tiene esa crítica a lo que habían visto de la forma más radical de la expresión de ese deleguismo o de ese movimiento estudiantil que ponía la dirigencia como correa transmisora y el segundo elemento novedoso que tiene que tiene la protesta del 2001 de los secundarios es que reaparece un viejo miedo elitario el miedo a los sectores periféricos que están fuera de la poli y que se toman el centro de Santiago revientan todo causan disturbios y que son no son asibles no hay ningún dirigente al que pedirle explicaciones ni a nadie que decirle que se le va a echar encima la ley sobre el interior del estado porque son cabros de 17 años de colegios periféricos además es un movimiento secundario que se organiza en torno a colectivos en su gran mayoría porque la mayoría de los colegios estaba prohibido tener centros de alumnos entonces el colectivo pasa a ser la forma natural de organización que cumple las dos funciones la función política y social por eso la ACES tiene esa historicidad que tiene por eso la ACES no puede ser lo mismo que la CONES aunque hoy día los cabros que están en la ACES no tengan idea de lo que era la ACES del 2001 o a lo mejor se interesaron mucho y aprendieron esa historia pero hay una carga más pesada de historicidad que tiene esa unidad de lo político y lo social no como un eto regulador ideológico sino como una práctica concreta que le dio forma la ACES va a ir evolucionando en ese movimiento estudiantil va a tener escanamuzas de baja intensidad en los primeros años del 2000 pero por lo tanto cuando dicen que el movimiento secundario empezó en el 2006 hay que ir un poquito más atrás yo creo para hacer justo con la historia de eso el movimiento estudiantil universitario también sufrió transformaciones similares en este periodo es el periodo donde entra en un agotamiento radical el ciclo de marchar en mayo como decía un compañero más temprano marchar en mayo exigirle al ministerio que te dé más plata para el crédito el 2001 también se impide un primer intento de instalar la ley de financiamiento que fue la ley que dio origen al CAE el 2005 aplastada por una marcha de estudiantes de 15.000 estudiantes por la MEA una cifra que era sideral el año 2001 era la cifra más grande en el 97 no marcharon nunca más de 10.000 personas y por lo tanto la ministra antes que la marcha llegue al ministerio sobre una conferencia de prensa dice que no va la ley esto se va a mantener con cierta estabilidad hasta que a fines del 2004 el gobierno anuncia por segunda vez que va a intentar con la ley de financiamiento que significaba básicamente traspasar el ya absolutamente colapsado sistema de crédito estatal el famoso fondo solidario y traspasarlo a la banca privada las movilizaciones de ese año fueron más grandes que las del 97 son menos recordadas que las del 97 eso sí porque al tiro vino el 2006 y ya nadie se acordó de eso y tuvieron más o menos la misma dinámica de las movilizaciones anteriores pero su principal novedad se confortó en que por primera vez se movilizaban universidades privadas y la gran sorpresa era que se movilizaban universidades privadas contra el discurso del gobierno que salía diciendo en la prensa que los estudiantes de la confed se movilizaban contra el beneficio que iba para las privadas Solagos decía ustedes son unos egoístas porque no quieren que le den crédito a estos otros estudiantes y aparecían estudiantes de universidades privadas movilizando diciendo nosotros tampoco queremos eso porque no nos van o sea a nosotros nos sirve que nos metan al banco porque ya estamos endeudados en el banco y por lo tanto lo que lo que despliega en ese momento es una situación en que la transversalidad de la crítica a la ley de financiamiento expresa una transversalidad de la crítica al neoliberalismo y el 2005 y más notoriamente el 2006 empieza a emerger la demanda de no al lucro como algo que Brunner en el 85 había dicho que no iba a volver nunca porque lo que expresa no al lucro es una crítica al sistema en palabras de Brunner al sistema en su conjunto o sea no al lucro es extendible a cualquier área de la sociedad sirve como comodín para disputar cualquier conflicto y es algo que se demoró en fraguar en el interior del movimiento estudiantil y es una digamos una creación auténtica el 2005 continúo se intenta por todos los medios que no que no se establezca el crédito con avance del Estado Lagos con el apoyo de la Constitución y la derecha en el Parlamento hace que lo aprueben se hace una última gran movilización en el Parque Almada en una concentración bajo el lema Lagos veta la ley esperando que Lagos usara el derecho a veto y vetara la ley de financiamiento evidentemente no pasó y el CAE quedó como ley promulgado el 1 de junio del año 2005 yo aquí quisiera detenerme hay un mito instalado desatado de que el acuerdo con Fertimine Duque del 2005 fue el que firmó el CAE eso no es verdad o sea no es solo porque mi generación haya sido la que tuvo que hacer eso y uno quiera limpiarse de culpa sino porque de verdad no el CAE entra a funcionar en el 2005 y las movilizaciones tenían demandas un petitorio del Confeche Nacional el acuerdo con Fertimine Duque se trató de ese petitorio el punto 1 del petitorio era bajo la ley de financiamiento la ley de financiamiento se aprueba el 1 de junio del 2005 no hay vuelta a qué darle y en septiembre se firma el acuerdo con Fertimine Duque y que trató cosas que hoy día son alguien los creería menores pero en ese momento fueron muy importantes que era 100% de cobertura aseguraba la cobertura total de la carrera o sea con crédito evidentemente a los 3 quintiles más pobres que era algo que antes de eso no existía o sea tú podías estar muriendo de la pobreza pero si el asistente social de tu universidad creía que no no tenía crédito y ahí tú vela una reforma profunda al formulario único de acreditación socioeconómica que era muy anticuado y la creación del arancel de referencia que es algo que empieza a existir en ese momento además también aparecieron las famosas becas Sodex o eso del talonario de beca de alimentación antes del 2005 los daba cada universidad por lo tanto el movimiento estudiantil del 2005 sale absolutamente confuso de esa movilización por un lado gana un par de cosas que si lo hubiese ganado un año antes hubiese sido completamente radical y el mayor triunfo en la historia pero que con el peso de haber que te instalaron igual el CAE y te privatizaron el crédito se entendía como un peso de la derrota y ese peso lo tuvieron que cargar las dirigencias estudiantiles de ese periodo y así ha sido y no sé si será justo o no pero es el mismo peso con el que tuvo que cargar el PC por la derrota del 97 el 2006 las cosas cambian primero o sea la mayoría de aquí la debe haber vivido y no es necesario extenderse en eso pero tres cosas me interesan destacar y en el texto aparecen sobre las protestas del 2006 primero establecieron que había un movimiento secundario permanente ya no había que esperar a que se pegara un estallido cada seis o diez años sino que uno podía todos los años aunque no hubiera agitación y uno entendía que había dirigentes representativos en el movimiento estudiantil con organizaciones de bases con dirigentes intermedios con una buena articulación y coordinación entre ellos eso era una novedad que el 2006 queda absolutamente establecida segundo las formas de organización horizontal y democrática que se relacionaban con la masividad de las bases estudiantiles estamos hablando de que desde el 2005 ya se puede hablar de un movimiento estudiantil de masas que no es lo mismo que el movimiento estudiantil de los 90 y para nada el del 80 hacia atrás que un movimiento estudiantil de élite alcanzan un grado de madurez que les permite ser hegemónicas dentro del mismo movimiento estudiantil es como cuando yo siempre acuerdo el 2006 cuando era muy difícil para los periodistas como tratar de explicar que el dirigente después de tener su reunión tenía que volver a donde los voceros a preguntarles cuál era la opinión y no podía dar la respuesta de inmediato y el periodista decía pero si tú eres dirigente y decía no pero es que están los voceros esa desconexión hacía que estaba muy asentado el movimiento estudiantil esa lógica algo que para ustedes para su generación es muy natural pero que para el resto del país era algo que era hablar en chino por último las protestas de 2006 cuando Bachelet las cierra porque Bachelet baja ella bajó las movilizaciones del 2006 con esa famosa conferencia de prensa donde probablemente lo que más uno se acuerde es que dijo que el paso escolar iba a durar todo el año Bachelet baja las movilizaciones las movilizaciones se acaban tres días después de que Bachelet hace esa conferencia de prensa lo que vino después fue básicamente la pérdida de inocencia del movimiento estudiantil chileno brutal porque después de eso vino un ciclo en que se levanta el consejo asesor presidencial y todo eso y se evacúa yo me acuerdo el documento del consejo asesor presidencial que hablaba de que la educación chilena era una educación que reproducía la desigualdad de clases lo firmó el mismo Carlos Peña el rector Montes de la Alberto Hustado era ya lo más progresista que uno podía aspirar en mil años que dijera digamos el establishment llega Brunner baja el documento entre cuatro tipos arman el documento base de la LGE la LGE se discute un breve periodo y sale como política de unidad nacional levantan las manos la promulgan en esa famosa fotito y el movimiento estudiantil de entre años absolutamente perplejo mirando como se pasó de una promesa en pantalla en cadena nacional a una ley general de educación que era básicamente el perfeccionamiento radical de lo que era la LOSE o sea era como que Brunner dijera le hubiese dicho a Pinochet que firmara la LOSE el día antes de entregar el poder le dice nosotros lo vamos a hacer bien mejor esa pérdida de inocencia del movimiento estudiantil no es menor y eso también explica y digamos a nosotros mismos yo creo chiquillo eso también explica que no es solo la izquierda la que le dice no a Bachelet sino que hay una historicidad breve pequeña que es como la memoria de los peces pero que existe dentro del movimiento estudiantil de que es la señora que te prometió algo en 2006 y que después todo su aparato político la va y paseó pasó por delante de todos los mismos que hoy día dicen que van a tener muy buenas intenciones dentro de ese gobierno y eso les pasó por encima o sea yo no vi a Peña quemándose a Lobonzo porque le habían destruido su papelito del consejo asesor presidencial en resumen el periodo 2001 al 2011 comprendió la maduración de las transformaciones ocurridas en la década anterior con un momento clave el crecimiento de una izquierda distinta masiva radical y con grados de alcance importante esta izquierda que es una izquierda diversa atravesada por contradicciones ha sido capaz de sostener y desarrollar una hegemonía antineoliberal en el discurso del movimiento estudiantil o de sus sectores más organizados y se fraguó hay que decirlo en los años de esplendor de la hegemonía comunista en los 90 del siglo XX y que tanto en la organización de base como en la posición de su dirigente se desprende del trauma de las sucesivas derrotas del 73 al 86 y también se desprende de la pesada mochila dogmática de la izquierda que había salido de esa derrota que salió más dogmática que nunca porque había que ser identitario para salvar el partido para salvar lo que había sido y no perder absolutamente y terminar deprimido o abjurando de todo esta no izquierda todavía está en esta información yo creo que este espacio es expresivo de eso pero expresa a mi parecer debido a su conexión con las luchas sociales que ha protagonizado yo creo que es un producto genuino digamos de las nuevas contradicciones del presente y como producto genuino es capaz de tener una lectura fresca sobre el neoliberalismo y una lectura que nos responde solo a cuánta sabiduría acumulada hay en los libros cuánto leemos de Marx cuánto entendemos desde el capital la realidad actual cuánto de la explotación en la circulación o en el espacio productivo sino sobre todo porque es un actor social que vive masivamente y en carne propia las nuevas formas de explotación con esto quiero terminar por lo tanto esa politización o sea pasar de una lucha corporativa una comprensión sumamente gremial del conflicto universitario del conflicto de la falta de financiamiento a una comprensión del conflicto en su conjunto donde se ven digamos los nodos críticos de esa crisis del sufrimiento de lo social se ven en lo cotidiano y no solo a partir de un sesudo análisis a partir de los libros y que se comprenden como parte de un conflicto mayor de lo social de una forma de dominación eso es algo que hoy día podemos decir que existe una crítica antineoliberal y que existe una izquierda que encuentra anclaje en lo social en el campo estudiantil hay otros sectores donde eso no sucede donde eso no existe que se puede estar larvando pero que no es fácil de trasplantar y por eso con esto termino por eso me interesaba cuando alguien preguntó el tema de hidroicén no hay que olvidar que antes de hidroicén estuvo estuvo un año antes las protestas por otra termoeléctrica a Castilla si no me equivoco las protestas por la de Punta de Choro es un año de evolución entre una protesta y otra pero las protestas de marzo del 2010 contra la termoeléctrica yo me acuerdo de gente marchando con tablas de ser por la Alameda y era una protesta absolutamente pacífica y era la caricatura más burda que uno puede hacer desde la izquierda odiosa hacia el ecologismo mientras que las protestas contra hidroicén son otra cosa son disturbios en todo el centro yo vivía justo al frente la ponía en esa época entonces uno veía que veía locos que no eran ecologistas prendiendo barricadas en San Diego con Tarapacá y son cabros y no era la ultra tampoco entonces uno dice este es un tipo que nunca en su vida prendió una barricada ¿por qué lo está haciendo ahora? el ciclo estudiantil es eso son cabros que por 20 años en su familia nadie supo lo que era militar y entra por primera en un colectivo son estudiantes que nadie nunca había leído un libro de Marx y alguien le hace un taller de Marx en su colectivo son cabros que nunca vienen una marcha y empiezan a ir a marcha universidades que nunca habían tenido organización estudiantil y de repente tienen y de repente tienen federación de repente tienen un paro contra el rector esas cosas se acumulan esas cosas construyen historicidad y van produciendo una acumulación de experiencias que generan un tipo de politización particular ¿por qué? Mas es Gracias por ver el video.